Hola, bienvenidos a El Postre, este es el momento más dulce de las noticias, hoy estoy feliz, estoy súper bien acompañada, tengo a mi lado uno de los cantantes que más admiro, quizá el que más admiro aquí de Colombia, por su voz, por su versatilidad, estoy feliz de estar aquí con Andrés Cepeda, ¿cómo te ha ido? Encantado con esta invitación a comer El Postre hoy aquí, delicioso, gracias. Qué rico, bueno, estás en Medellín porque vienes con un evento muy importante que hiciste en Bogotá, Cepeda en tablas, allá fue lleno total, esperamos que aquí en Medellín sea de la misma forma contarnos un poquito. Tenemos mucha expectativa, estamos muy contentos. Es una mezcla entre un concierto, un stand-up comedy, una obra de teatro, es todo eso, pero al mismo tiempo no lo ves. Me dedica el señor, son las borracheras. Pero Juana María es una ex, ex, tiempo pasado, final, final, no va más, tú eres el presente, eres el futuro. Pero básicamente creo que es un espectáculo en donde la gente se puede sentir reflejada en muchas de las historias que esperaron estas canciones que de pronto hemos dedicado, que hemos cantado muchas veces, pero que no sabíamos de dónde venían. Los que tenemos unos añitos, te vimos hace muchos años, pues, actuando por allá con poligamia, bueno, todo eso, pero habías actuado en algún otro momento, ¿cómo es actuar en teatro? ¿cómo es combinar eso de la música y el teatro? No, es muy diferente, para mí ha sido una experiencia tremenda. Yo no soy actor, yo hice algunos pinos en televisión, hice un par de producciones, y siempre me llamó mucho la atención el tema del escenario, pero aquí en este formato encuentro una manera de estar en escena dignamente, hacerlo bien. No solamente para el apoyo de ellos y del texto, sino porque te estoy contando cosas que son mías, que son de mi realidad, que son de mi pasado, que son de mi vida. Yo tengo un fanatismo, ciego corazón, una necesidad, una dependencia loca, de tus cosas y tu forma de mirar, yo tengo una enfermedad de ti. ¿Cuántas canciones están en este show? ¿Qué es lo que la gente ve? Estamos haciendo... ¡Mmm! ¡Está rico! ¡Está rico, es bien! 13 canciones, esto es un espectáculo que dura aproximadamente unos 90 minutos, donde intercalamos la interpretación de estas canciones con toda la banda, con todo el montaje propio de un concierto, con la narración y con la puesta en escena de estas situaciones. Yo tuve un amor que en mi corazón trazó marcas negras, y de la viruta que ahí quedó nacieron mis penas. Yo tuve un amor que en mi corazón trazó marcas negras. Escoger canciones de Cepeda, yo creo que es muy difícil, uno escoger 13 canciones de tantas, donde todas son bonitas, donde todas son éxitos, ¿cuáles son esas que están ahí? Pero canciones como Lo mejor que hay en mi vida, como Mi generación, como Día tras Día, como Desvanecer, bueno, de muchas épocas diferentes de la carrera componen este espectáculo, y contamos de dónde vienen, de dónde salieron, ¿quién las inspiró? Cepeda empezó con el piano, ¿cómo hizo para pasar del piano al canto? ¿Cómo fue ese proceso? Esa historia la cuento en la obra, cuento cómo fue que me aproximé a la música, por qué motivos, cómo resulté aprendiendo a escribir en la guitarra. Desde muy chiquitnico me acerqué primero al piano porque me encantaba la música, ya más adelante fui creciendo, fui creciendo y me acerqué a la guitarra porque me encantaban las mujeres. Y es que desde la adolescencia las mujeres y yo teníamos una relación clarísima. ¿Hay algún cantante, algún artista que admires, como que siempre digas, uy, este ha sido mi referente, mi ícono, mi modelo a seguir? Admiro a mucha gente o por su sonido o por su propuesta compositiva o por su voz o por su manera de manejar la carrera. Tengo muchos referentes, personajes tan importantes como Juan Luis Guerra, por un lado, por otro lado Luis Alberto Espineta o Charlie García o el mismo Cerati, artistas españoles, gente que hace jazz, que hace reggae. Es una cantidad de cosas como que uno cuesta mucho trabajo definir uno, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que te ayuda a ser tan versátil también, que tienes como influencia de muchos géneros. Es que todas las personas, antes no era tan así, pero la gente escucha música muy diversa y tiene ídolos muy distintos y de tendencias muy diferentes. Y yo pienso que eso es bueno, entre más música escuche uno, más la disfruta, entre más libros lea, más va a entender cosas y más... Entonces, es chévere no enfocarse en un solo género, sino tener la posibilidad de abrir los oídos a otras cosas. Claro que sí. Andrés, bueno, ahí están los televidentes, hagamos la invitación para que no se pierdan. Cepeda en tablas, ¿cuántos días van a estar? Mejor dicho, para que estén... Ve, me come al lado. Está rico, ¿cierto? Brownie con helado, cerecita. Vamos a estar a partir del 13 de julio en el Teatro Metropolitano en Medellín. Invitamos a la gente que de pronto no sabe que lo estamos haciendo, que se acerque y nos acompañe a vivir esto, que es un proyecto diferente, nuevo y del que van a vivir una experiencia única, como le gusta decir a nuestro director, y yo estoy de acuerdo con él. Yo sé que estamos comiendo helado y que es un poquito difícil, pero un pedacito de alguna de las canciones, un pedacito, no me lo van a perdonar. Hay una que termina... Una canción que dice, por estos días que lanzamos el primer sencillo del álbum nuevo, dice... Te voy a amar, hoy tengo lo que me faltaba, te voy a dar, el tiempo que nunca te daba, vas a volar, porque contigo tengo todo y sin tu amor no tengo nada, te voy a amar, te voy a amar... Uy, muchísimas gracias por estar con nosotros, que sigas disfrutando el podcast, de claro que sí.